Vídeo rápido con 3 noticias del Barcelona. Empezamos ya por la primera. Según informa el diario Sport, se espera que Rafinha aterrize en Can Barça la próxima semana. Las negociaciones avanzan positivamente y tanto Leeds como Barça cerrarán el acuerdo. Muy pronto, Rafinha llegará al Barça para las próximas 5 temporadas a cambio de unos 55 millones de euros. Más variables en función al rendimiento del jugador brasileño. Cuenta Sport que el club culé está más cerca que nunca de cerrar su fichaje por delante de equipos como el Chelsea. Quien tiene un acuerdo de traspaso con el Leeds por Rafinha por 70 millones. El atacante del conjunto inglés que anotó 11 goles y dio 3 asistencias la pasada temporada. Tiene claro que su deseo es llegar a Can Barça para así reforzar la medular ofensiva de Xavi Hernández. Por tanto, Rafinha que estaría ya muy cerca de llegar a Barcelona. Vamos a hablar ahora de otro objetivo del Barça en el mercado de fichajes que parece estar un poquito más lejos a día de hoy. Hablamos de central francés del Sevilla, Jules Koundé. Alarma en Can Barça por Jules Koundé. El defensa del Sevilla es uno de los objetivos del mercado de fichajes por el Barcelona. Con tan solo 23 años, se encuentra en varias de las agendas más nobles del panorama futbolístico internacional. El Chelsea le quiere y si se adelanta a los Blaurana podría conseguir firmarle. Según asegura el diario ASS, este periódico advierte de que el futbolista no piensa esperar a que los culés lleguen a un acuerdo con los hispalenses. Si los despachos de Stamford Bridge están más rápidos, no tendrá problema algún en unirse a las filas de Thomas Tuchel. También le gusta el proyecto del Barcelona, pero no tanto como para rechazar al resto. De momento y a tenor de lo que ha salido a la luz en la prensa, los ingleses ya están llevando a cabo avances serios para que aterricen Londres. Pues trabajan para poner sobre la mesa una oferta de 60 millones de euros. Dependerá de los mandamases del Sánchez Pijuan decidir si es suficiente para acceder a su salida. Si Gondé deja el Sevilla, pondrá fin a una etapa de tres temporadas que le ha servido para confirmarse como uno de los tagueros del momento en Europa. Por tanto, Gondé que no está dispuesto a esperar al Barcelona. Al contrario, que sí lo está Rafinha, vamos a hablar ahora de las últimas palabras de Ronald Koeman que han sorprendido a todos en Can Barça. Con motivo de la Koeman Cup, el que fuese ex técnico del Barcelona compareció ante la prensa y trató varios temas acerca de la actualidad del club. De su relación con Joan Laporta o del paso de Bartomeu por el club. Siempre me he llevado muy bien con Bartomeu. Para mí ha sido un presidente muy bueno para este club. Claro que ha hecho sus cosas, pero ha ganado sus títulos. Yo no sé exactamente qué ha pasado en los últimos años. Es un tema económico. Con él, el Barça estuvo a su mejor nivel. Así lo expuso el neerlandés. Además, también se pronunció sobre su relación con Laporta, aunque de manera más escueta. Quiero lo mejor para el Barça y por tanto quiero lo mejor para él. Y confirmó las intenciones de su compatriota Frenkie de Jong. Con Frenkie, con Memphis, tengo mucho contacto. Sé la situación de Frenkie y lo ha dicho él mismo el otro día. ¿Quieres seguir en el Barcelona? ¿Quieres seguir en el Barcelona?